Dale, dale Sube Hola a todos, este será un video diferente, ¿por qué? Porque somos calisténicos, como ya saben Y vamos a entrenar pierna en un gimnasio Lo cual va a estar brutal, así que Si quieren verlo, quédense al video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, quería contarles eso Porque me gustaron mucho cuando llegaron No pensé que fueran tan bonitas Así que sigamos con el entrenamiento ¡Suscríbete al canal! 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 Esa sería la primera vez que pruebo pesos realmente grandes Así que nada, espero que les haya gustado Un saludo para Kickmaster Y nos vemos en el siguiente video